Entonces nosotros pasábamos por la puerta con mi marido y decíamos, queremos entrar a ver. Y se reían y no nos dejaban entrar. Y eso que nuestros hijos no iban porque ya eran grandes. Pero esta cosa de la separación del mundo de los jóvenes, del mundo de los adultos. Entonces por un lado estamos hablando de la necesidad de integración y en realidad lo que uno ve es que está muy separado. Los grandes se levantan temprano a la hora que los chicos se van a acostar con suerte. Entonces en realidad no hay tiempo de diálogo. Y en estos temas tan controvertidos que tienen que ver con el desarrollo de los jóvenes, es necesario este tema de la relación. Y no se habla. Es decir, se da por asentado que la fiesta o el viaje de ingresados tiene que ser un descontrol. No tiene por qué ser un descontrol, al contrario. Puede ser algo muy positivo, muy bueno, de camaradería, de compañerismo, de no de estar a ver quién se emborracha primero, o quién lo pasa peor. Es decir, este es el gran tema, ¿no? Hay como incluso yo diría pecado de omisión en el sentido de que no se respetan los talentos que cada uno ha recibido. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi esposa tomó a un sobrino que le estaba contando que se habían puesto, así, puestos. Y mujeres, ¿qué sentís después de ponerte? ¿Para qué lo hacés? Y encontrarse con una cara así de sorpresa, nunca había pensado, y es la costumbre. Entonces esto es dramático. Es dramático. Es dramático. Bueno, pero el tiempo pasa, y quiero tocar algunas otras temitas adicionales a esto. Pero estas son, así, cositas como para seguir pensándolas, ¿eh? Vos me trajiste una serie de informes sobre la responsabilidad social en la industria del petróleo y del gas. Y son varios informes porque estás haciendo una secuencia de esto. Explícame esto, ¿por qué en la industria del petróleo y del gas? Mira, hace unos años, en realidad en el año 2001, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, el IAPG, me pidió que hiciera un relevamiento sobre las actividades comunitarias que realizan las empresas de petróleo y gas. Ese fue el primer informe, el 2001, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas de petróleo y gas se asientan en lugares muy aislados, vos sabés, incluso desérticos. Y pese a la mala prensa que tienen, en realidad las empresas de petróleo y gas tienen una íntima relación con sus poblaciones cercanas, que generalmente son escasas, y hacen una cantidad de cosas. Y entonces el primer informe del 2001 fue sobre las actividades comunitarias de las empresas del petróleo y el gas. Entonces, ya en el informe del 2004, lo que hicimos ya era responsabilidad social empresaria. ¿Por qué responsabilidad social empresaria? Porque ahí entonces ya tomábamos temas tales como los empleados, ¿sí? Y tomábamos también el cuidado del medio ambiente, los criterios de salud, seguridad e higiene, la relación con el cliente, la relación con los proveedores y las actividades comunitarias. Que serían los elementos que incluye el concepto de responsabilidad social empresaria. Y, o sea, lo que se llama algunos sintéticamente público interno y público externo. Algunos hablan de shareholders y stakeholders, los stakeholders, los grupos de interés. Y ahora hicimos el informe del 2007, el último que presentamos hace poco en la exposición de petróleo y gas, en la ONG. Y, en realidad, es muy interesante porque uno puede ver la comparación, cosa que es el deseo de todo sociólogo, ¿no? O sea, en las actividades comunitarias... ¿Cómo evoluciona o no? Exactamente. ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo? Entonces, lo que uno ve como sintéticamente, te puedo contarte, es que este tema de las actividades comunitarias está prácticamente presente en casi todas las empresas de petróleo y gas. Es decir, es una constante, ¿no? Ahora, ¿a qué te referís como operaciones comunitarias? Actividades comunitarias son actividades que tienen que ver con el beneficio en la comunidad. Por ejemplo, lo que se ve también como una constante es que la mayor cantidad de acciones se refieren a educación y salud. En temas de educación son, sobre todo, temas de infraestructura, de equipamiento, de formación, cursos, etc. Y en temas de salud hay, sobre todo, campañas de formación en salud. Y, además, hay otras actividades, ¿no? Tales como, por ejemplo, arte, temas de cuidado del medio ambiente, desde el punto de vista, así, del lugar. También todo lo que tenga que ver con emergencias. Muy interesante porque cuando se hizo lo del 2004, estábamos en las últimas partes de la crisis de 2002-2003, ¿no? Y, entonces, el tema de actuación en cuanto a emergencias, situaciones desde el punto de vista del hambre, te acuerdas de la hambruna, y climáticas, había subido muchísimo. Y ahora bajó. Cuando en el 2001 prácticamente no estaba. Otra cosa que también es muy interesante es, desde el punto de vista de los empleados, cómo subió el tema de encuestas sociolaborales, de clima sociolaboral. O sea, hay mucho más, en la línea que vos preguntabas antes, hay mucho más cuidado del empleado. Otra cosa que es una constante son los beneficios laborales, todo lo que sea desarrollo profesional y cursos de capacitación. Es decir, la gente de este tipo de empresas es una gente muy capacitada. Es decir, el tipo de empresa, el tipo de riesgo que tiene, exige mucha capacitación. Y eso siempre fue muy alto y sigue aumentando. Y al mismo tiempo están lo que uno puede llamar beneficios sociales. Yo distingo beneficios laborales y beneficios sociales. Son aquellas ayudas que tienen que ver con, por ejemplo, créditos para vivienda, o ayudas ante enfermedades de los familiares, o, por ejemplo, becas en temas de educación para la familia y para los hijos. Y eso se mantiene como más constante, alrededor del 50%. Claro, seguramente alguien en este momento está pensando. Y seguro que está diciendo, bueno, pero todo esto lo hacen porque en definitiva ganan tanta plata. Es verdad. Que lo deducen impositivamente. No, 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 no necesariamente. Y ¿sabés qué? Hay una cosa muy interesante y que tiene que ver con el aprendizaje que yo decía. Es que en este informe del 2007 aparece algo que hasta ahora no había aparecido. Que es, había acciones que tienen que ver con la pobreza, pero en este 2007 aparecen acciones que tienen que ver con fuentes para generar empleo. ¿Por qué? Claro, porque vos fíjate que la privatización produjo en algunos lugares, no solo por la privatización, sino por el gran desarrollo tecnológico, una gran merma en la empleabilidad. Y entonces lo que fueron las compensaciones se diluyeron porque no había capacidad de trabajo. En cambio ahora se están haciendo una cantidad de programas para generar fuentes de empleo. Es maravilloso ver algunas empresas como han creado unas pymes que no son sus proveedoras, son generadoras de trabajo para otras empresas también. Y no son pymes que te puedo decir microemprendimientos nada más. Algunas son de un gran desarrollo tecnológico. Sí, porque esto me gustaría ver un poquito más de detalle de esto. Creo que nos queda muy poquito ya para terminar el programa, pero me interesa mucho esto. ¿Sabes por qué? Porque yo he visto que se ha llevado sobre la sociedad argentina la idea que los microemprendimientos van a resolver la problemática de la gente. Y esto es una cuestión que es algo que, chiquitito, para algunos casos concretos, pero la economía no se va a sustentar en los microemprendimientos. Imposible. Esos son gotitas en el mar. Buenas, pero gotitas en el mar. Pero yo he visto hace menos de 15 días, más o menos, en Comodoro, por ejemplo, unas pymes como producto de estos programas para generar empleo maravillosas. Son pymes que tienen desarrollo tecnológico realmente. Entonces, esto creo que es el gran hallazgo del informe del 2007. Además de, por ejemplo, crecimiento, si querés, del voluntariado corporativo, también crecimiento de la asociatividad, es decir, de empresas que se unen con otras empresas para generar, por ejemplo, estas fuentes de empleo. Pero, ¿se ayudan en todos estos programas a ser mejor personas? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. En general, yo te diría que no he visto eso. ¿No? No lo he visto. Y creo que es uno de los desafíos que tienen estos programas. De ver, de poner, a ver, objetivos específicos para poder evaluar. Tengo que hacer la última pausa y con esto, desarrollo de este tema, cerramos el programa enseguida.